Este lunes la Alianza Cívica se hizo presente nuevamente a las negociaciones a esperar que el gobierno cumpla con acuerdos firmados, aseguró el doctor Carlos Tunerman, quien describe cuáles son dichos acuerdos. Nosotros nos presentamos para escuchar la propuesta que ofreció hacer la delegación del gobierno, fundamentada sobre la solicitud que ellos vienen haciendo de que la mesa de negociación en este momento haga un llamamiento a la suspensión de las sanciones. Nosotros ya hemos sido bien claros, le hemos dicho a la delegación del gobierno que debemos atenernos a lo que se aprobó al principio, cuando aprobamos la agenda de la negociación. En la agenda de la negociación precisamente se puso al final este punto que dice, una vez logrados los acuerdos en la mesa de negociación, esta realizará gestiones internacionales para la obtención de apoyo a la implementación de los mismos. En ese momento, en su momento y de común acuerdo entre las partes, repito, en su momento y de común acuerdo entre las partes, se hará un llamado a la comunidad internacional a suspender sanciones para facilitar el derecho al desarrollo humano, económico y social de Nicaragua, favoreciendo a los sectores más vulnerables de la población. Es decir, una vez tomados todos los acuerdos de los cinco puntos anteriores de la agenda, entonces hasta en ese momento es que se procedería y sería únicamente en relación con las sanciones de carácter general que afecten al pueblo. Nunca sobre las sanciones particulares, sobre esas no existe ningún compromiso, ni siquiera en este enunciado que se hizo del punto sexto de la agenda. Por consecuencia, nuestra posición ha sido clara. Nosotros también venimos porque vamos a seguir insistiendo en que se utilice el mes de mayo para adelantar lo más posible con los acuerdos en la mesa de negociación. Y además, para que se establezca en el mes de mayo un calendario para que las 232 personas que ya han sido conciliadas en las dos listas, la presentada por el gobierno y por la Alianza Cívica, por la Cruz Roja Internacional, que se proceda a la liberación de ello y que el gobierno, que ya ha tenido tiempo suficiente para revisar esa lista, proceda a dar la orden al Comité Internacional de la Cruz Roja para que proceda este organismo a la liberación de esos presos. Pero hasta el momento el gobierno no ha hecho eso. Por su parte, la delegación del gobierno en la negociación insiste en que la Alianza debe interferir para que se eliminen las sanciones en contra de Nicaragua porque afectan la economía del país y las exportaciones en general. Nicaragua continúa insistiendo en la suspensión y el cese de las medidas unilaterales, ilegales e injustas de la NICAAC que afecta a todo el pueblo de Nicaragua y a diferentes sectores económicos, productivos y de exportación. Vamos a seguir insistiendo en que la delegación de la Alianza acuerde y logre consenso sobre este punto. Si estamos trabajando por la reconciliación, estamos claros que se requiere, que es una necesidad vital, la justicia, la reparación, la restitución de los derechos de las personas afectadas, la justicia. Eso queremos reiterárselo a ustedes, es lo que estamos reiterando, continuamos reiterando y vamos a reiterar en la mesa de conversación, en la mesa de negociación con la delegación de la Alianza el día de hoy y los días subsiguientes que tengamos que conversar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.